El dirá, basta ya, y se irá, de mi lado. Románticamente, los toros van. Me dirás, basta ya, y se irá, de mi lado. Sus ojos pensaban que la amaba, como hace mucho que lo hace conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe que la amó locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, me siento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos. Y ahora otros sueños nos separan. Yo veré. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Te escribiré. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Quién te ve. No me importa, creeré lo que digas tú. Y daré. Yo no te visto con él, si lo jurás tú. Ay, mamá. Sentimientos, Tohito, sentimientos. Gracias por ver el video.